De verdad que yo estoy flipando, o sea, no me imaginaba absolutamente nada de esto y esto va a tener muchísimas visitas porque es súper épico Hoy me he cabreado como nunca en mi vida Hoy me voy a esposar con Cersei 24 horas y lo voy a obligar porque dudo que quiera Y como Arta se entere, madre mía la que se va a liar Y sobre todo si Ari se entera, se va a liar gordísima, así que quedaros hasta el final porque este vlog va a ser épico Martina empezó el día vacilando a Ari encima Yo aquí me cabreo un poquito, pero... Antes de nada vamos a picar a Ari, para que se pique más en el vlog de hoy, sobe fuego Ari, ¿has visto de hacer un alien de Cersei? ¿Pero para qué lo quieres? Tío, vete ya, que solo se... Oye, no te motives, tú no sabes Este es mi cuarto, tú ya tienes tu cuarto secreto No es tu cuarto, es el de Arta, que te calles Bueno, pero normalmente yo te voy a ir a ti Que sí, que te vayas, que te calles Llévate tú a pastos, ok, está lleno de mugre Mugre tu cara, niñata Al menos yo soy una niña, no como tú, que eres un alien, ¿no? Oh no, eres peor, lo siento, adiós Perdona que te diga, pero Cersei es mío Cersei es de sus padres Lo siento mucho Martina Te das muchísima pena, mucha pena Adiós Qué pesada es esta, tío, encima Cersei es mío ¿Dónde va? Está motivada Guay, se ha picado un montón Y dice que Cersei es suyo, Cersei es de sus padres Y en todo caso es mío, no de ella Vale, creo que Cersei está aquí Y necesito un compinche para esposar a Cersei Porque yo sola no voy a poder Este viejo con el bastón Creo que será la presa indicada Vale, nada No saltes en la cama Para, para ¿Qué quieres? Buah, tengo una albiaza que no flipas Vale, vale, pero deja saltar en la cama y me lo cuentas Así mejor ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas ahora? Encima me robas la silla, ¿no? Vale, nada Va, habla Habla, que no tengo tiempo Pero puede que Arta y Ari se piquen un montonazo ¿Cómo que Arta y Ari se pican un montón? Y sobre todo alguien Pero quiero esposarme 24 horas con Cersei ¿Cómo? Pero eso es una locura ¿Cómo te vas a esposar con Cersei? Quiero que Ari se muera de celos ¿Y por qué vienes a contármelo a mí? Porque vas a ser mi compinche, Nacar Vas a ser mi compinche Yo voy a ser la reina Y tú vas a ser el esclavo ¿Esclavo de qué? Yo no voy a ser tu esclavo Tú vas a ser el rey Y yo voy a ser... Si eres una niña, pera ¿Tú tienes que llevar a ser tu esclavo? Yo ya soy un hombre manzana Los hombres manzana no somos de esclavos de niños, pera Vale Es muy fácil, Nacar Y si no lo entiendes es que eres una manzana total Tú vas a ir a Cersei y lo vas a extraer A ver este reloj Extiende la mano o lo que sea Vale Y yo salgo a la casa A ver, me parece mal Pero a la vez me parece bien Porque así creamos a Sergi, a Arta Y bueno, a Ari también Y a Ari sobre todo Sí, sí, a ver Que me cae bien Ari, la verdad Pero bueno, también... Unas cuadritas de vez en cuando van bien Buah, es que Arta va a reaccionar fatal Y Ari, ¿cómo va a reaccionar? Buah Ari me da igual Os voy a tener que separar, eh Ari me da igual cómo reacciona Pero Arta no Porque al ser mi hermano Me puede dejar más delante Puede tener más favoritismo con Ari Piensa que él es del team Sergi a muerte, eh Y quiere que Ari esté con Sergi, eh Así que... Qué asco de... De pensamiento ¿Qué va a pasar? Vamos a la habitación ya Sí Pero espérate, antes de nada Suscribiros, chicos Porque esto es épico Y quedaros al final Porque esto va a ser épico Ya sabéis que este canal Está muy cerca de los 3 millones Así que suscribiros Así que suscribiros a tope Y ya sabéis que es Vídeo diario A las 8 y 40 horas españolas Y si llegáis los primeros Eh, os doy... Os damos corazoncitos Sí, sí Y respondemos todos Sí, y poneros temporizador A las 8 y 39 Para llegar los primeros Así que vamos a expulsar a Sergi ya Y creo que esto va a ser brutal Vamos allá Me expuso la primera Entra disimuladamente Ponte la mano esta detrás Así ¡Hola, Sergi! Mira, está ahí seco Hola, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hace tiempo que no te veía, eh Ya ves ¿Qué tal va todo? Bien ¿Bien? Sí Y el tema de Ari, ¿cómo va? ¿Bien o bien? Bueno Te veo un poco rayado, eh Sergi, estás muy guapo Estás muy moreno, eh Eh, Sergi, ya te tiran piropos, eh A ver Sí, la verdad es que... A ver, está más moreno que yo, eh ¡Eh! ¡Ahora, ahora, Martina, corre! ¡No! ¡Corre, Martina! ¡Ale, ya están esposados! Eh, pues con las esposas Hacéis buena pareja ¿Por qué no os dais la mano? Vale Pero antes de nada Tienes que llevar mi goma de pelo Sí, eso es importante Y eso es un gran paso, eh O sea, Sergi, te ve muy suelto, eh, chaval Buah, cuando Ari vea esto No se lo va a dejar mucho, Sergi Bueno ¿Y si no lo sabes? Bueno, así es una pareja, en verdad Yo te veo más con Martina y con Ari Yo creo que lo de Ari ya es agua pasada, eh Exacto ¿A que sí, Martina? Lo que no sirve, se recicla Claro, y mira Yo veo a Martina muchísimo mejor partido ¿A que sí, Sergi? Sí Eh, dice que no lo sé, eh Sergi te ve activo, eh Sí, a lo mejor, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ¿veis a dar la mano o no? Sí Así Eh, pues hacéis una pareja del siglo, eh Vale, chicos, pues ahora voy a traer... No, no, no No, no, sí, sí, sí Voy a traer harta para que reaccione No, eh, no, ah, Sergi Perdón, perdón Me cago en el coccionero Es que la voy a pegar, eh ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué? Ahora tenemos que estar en el... Que yo no tengo las llaves ¿Entonces por qué me ponen las esposas? Ay, no sé, no te fagas conmigo, chico Oye, yo me he quedado... Guau, como harta nos ve así Ya ves, nos mata A ti te revienta y a mí me mata Pero no hay otra escapatura Así que vamos a seguir con esta broma de pica Hasta el final del vídeo Y a ver cómo reacciona Ari Y a ver si se pone celosa A ver si se pone celosa es porque le gustó Cállate que te tengo que gustar yo No y yo Fueron a buscarme para enseñarme lo que estaba pasando Para ver mi reacción Pero es que yo estaba en un maldito concierto En mi maldita cabeza Quiero ver tu reacción Pues vais a flipar Mirad, ¿qué cojones hace harta ahí arriba bailando en el tobogán? No sé, este chaval cada día se le va más la olla Pero bueno, vamos a darle el susto que se va a cagar Que ya no quiero nada Que no sea contigo ¡Harta! Harta la soltó y se puso cabrón Sí, sí, baila Soy el mismo pizza rap En plan, mira Ey, yo Soy elegante que loqué Mírame mamasota Mira cómo lo mueve esa muchachota NACAR Estoy tomando tu mano Toma Es la maldita cabeza Maldito Hostias ¿Ves el pozo? No, no Quieres que tu chancla sobreviva, ¿no? No lo tires, eh Por el tejado No Mi maldita chancla al tejado Y la otra, ¿dónde va a ir? No, por favor, NACAR, no va Venga Al tejado Tendrás que llamar a las 4 LR que te la recoja Perfecto ¿A qué has venido a molestar a Vista Rap en su maldita harta rap? Yeah, yeah Quédate Tendré que la noche sin ti ve Sí, sí, salta Con lo que yo voy a contar ahora vas a dejar saltar Vamos a ser todo gemido Que yo lo quiero Vale, para, para Tengo una sorpresa muy importante Tengo una cosa muy importante en contarte Para un momento ¿El qué? En la habitación Vamona Baila, baila Que luego no vas a bailar, eh Solo te digo que es una cosa Que te va a dejar de hacer bailar ¿Sí? Sí ¿El Vista lo has salto? No, no, no que lo has salto el Vista Solo cabrón Solo te digo Que hay algo en la habitación Que te interesa ver Y que te vas a sorprender mucho Tápate los ojos ¿Por qué es algo tanto? ¿Tengo que tapar los ojos? No quiero que lo veas de primeras Porque quiero que reaccione bien Entonces Tápate los ojos, venga Así con el gorro Nacar, Nacar Tú no estoy viendo absolutamente nada No, pues ahí está lo que me interesa ver No estoy viendo absolutamente nada Y el caserío El caserío Por aquí, por aquí Y el caserío 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 Esa es la piscina No, no, esa es la piscina Entonces lo estás viendo Esa es la piscina No, no estaba viendo Es que normal Si veo el césped Y de repente No, no, no puedes ver Una cosa rara ahí de mármol Espérate, pues lo pongo mejor A ver, ponlo mejor Un poquito Y yo sigo cantando Anuel Y el caserío El caserío Sí, caserío Caserío A ver, pero ayúdame A ver, espera, espera Escalón, escalón Escalón Ulo, ulo, ulo Escalote Escalote Vamos, vamos Recto Hola, chicos Recto Aquí Ahí, muy bien Ahí, ahí Soy un NPC Soy un NPC Esto es una pared Vale, te reto a llegar solo a la habitación Estoy Venga, va Cuidado, cuidado Aquí están los regalos Solo te va a decir que es esa dirección Venga, vale Bueno, espera Te voy a dar un par de vueltas más No, no, nada Una cortecilla Una cortecilla recto Venga, vale Camina, camina Vale, real Vale, a ver Espera, aquí debería de estar el baño Sí, correcto Bien, más bien, más bien Vale, aquí está la farola Cuidado Que hay un jarro muy importante por aquí La lámpara de alguien Ulo, 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 ulo Ulo, ulo, ulo Ulo, así Bien Pues ahí Y ahí estás Entra, puedes entrar Ana, ¿qué? Hola, Martina Hola, Sergi ¿Qué tal estáis? ¿Qué? ¿Qué soy yo, Ari? ¡Hostias! Menudo hostias Me acabo de pegar con quemo ¡HOLLO! ¡HOLLO, chaval! Me acabo de reventar la cabeza ¡HOLLO! Bueno ¿Qué soy yo, Ari? ¿Y qué hago en esta habitación? Pues eso, que te has equivocado Vuelve a tapar de gorro Vámonos, va Lo siento, Ari Lo siento, Ari Lo siento, Ari Perdóname Que es que me han dicho Que tengo un regalo Que se rían ahora Porque luego no se van a reír Otra pista Te pongo como un preso El viso la soltó Y son los cabrón Sí, sí, son los cabrón 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 No, por ahí, por ahí No, por ahí No, que te caes Las gafas Las gafas Las gafas De mundo bizarrao, tío A ver Vale, vale Gírate Ya estamos en la puerta de la habitación Así que Tres Dos Uno Yo lo único que he pido Es que absolutamente Todo el mundo se suscriba No sé qué sorpresa es No sé cómo maldita Me voy a rellenar Soy actualmente bizarrao Y cuando dice Que el viso la soltó Y son los cabrón Eso significa Que os tenéis que F***ing suscribiros al canal Como si fuera Que me ha rotado, tío Así Pim, 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 pim Se tiene que poner En maldita En gris El botón de hacéis Los diarios A las 8.40 No olvides ponernos a aromas Porque si os voy a salvar Siempre ya lo sabéis Y vamos a intentar llegar A los 3 malditos millones Porque cada vlog sería Máxima, máxima, máxima Ya lo sé Pero que se va a liar tanto ahora mismo Que es que Tenemos que entrar ya Vale Tres Ahora, hasta Dos Uno Abro la puerta Vale, pasa, pasa Recto Aquí Vale Vale Te quito la camiseta Para empezar Así Vale, no estoy viendo Absolutamente nada Gírate Me giro Te quito el gorro Te quito las gafas Las gafas Y ahora Aquí te presento Esta maldita locura What? Llegó mi momento De flipar Pero no a buenas A malas Imposible Joder Té ¿Esto es de verdad? Sí Pesan De hecho no tenemos las llaves Se las ha comido Max Tienes un brotazo actualmente Pero que brotazo Cáete, cáete Real Martina ¿Tienes un brotazo? Real Me da igual Me da igual Lo que piense Tú y lo que piense Ari Tú sabes que en cuanto Ari te vea esto Lo mínimo que te va a hacer Es reventarte la cabeza Que estás esposado con su maldito Que si no bien Que me toque Bueno ahí está la gracia Que me toque Que me toque Y que de malo tiene Dejalos Que me toque Si a Sergi le gusta a Martina Y a Martina le gusta a Sergi ¿A ti te gusta a Martina o no? ¿Y a ti Sergi? ¿Ves? Pues déjalos en paz No te metas en las relaciones Sí, sí Que me reviente la cara Es que no han dicho ni que sí ni no De verdad No sé de verdad Pero aquí va a empezar Una película de la hostia Y que sepas Martina Que Ari Zahocet Es que yo lo que quiero Es que reaccione ella Si, si me mata La mataré yo también Pues nada Y en un minuto Empezaremos a hacer cosas Más románticas que esto Así que Prepárate Tenía que avisar Ari 100% De que iba a pasar Algo super mega ultra tocho Tanto con Sergi Tanto con Martina Para que no se enfadase tanto No le hice mucho Cosa harta La verdad Cuando veáis su reacción Ari, Ari, Ari Te tengo que contar una cosa Un poco extraña No, un poco muy extraña Lo que está pasando en casa La verdad es que no te va a hacer Ni puta gracia Creo que te vas a cabrear Más que nunca A ver, dime Es que lo tienes que ver Ari Jope, tío Es que estoy triste Porque Sergi no me hace caso Pensaba que no sé Que me daría No sé Algo de atención O algo No sé Sergi no te hace caso, ¿no? No No me dice ni hola Cuando me ve Y me ha dicho que no me ve Tío Por vaya O sea, es que Sergi está todo el rato Con Martina Lo sabes, ¿verdad? Ya lo sé, tío No me lo especifique No te preocupes, ¿vale? Pero Creo que Lo que vas a ver ahora Te va a romper en pedazos Creo que Dime, a ver Tú quédate aquí Y ahora lo vas a ver Absolutamente todo Lo único que te pido Es que por favor No te enfades, ¿vale? Porque Es algo Muy tocho Y llegó el momento Tan esperado La reacción De Ari Buah, vais a flipar Pues niños Venid Porque Ari la verdad es que está Ahora mismo Super mega Ultra No tiene ni un punto Super mega Ultra Triste Pues chicos Cuando vosotros queráis Espera Espera Y si jugamos Un Stammer Vice Y si gano yo Pues no se lo decimos Pues Sergi Pensad que estás conmigo Pero Con la asquerosa Pero Si Gana Arta O tú Se lo decimos Dime hermanos Dime hermanos Pero esto quiere decir Que claro Sergi No solo quiere decir Ari Por lo cual A lo mejor Martina Sergi tiene sentimientos Aún por Ari Yo no entiendo nada A ver A ver Chicos El mapa ¿Cuál es el que queda? Mirad Están esposados Aquí Tu gana Está Si eres un falla Si eres un falla Pierde Chicos Chicos Por favor Vamos eh Martina Tenemos que ganar O tú o yo Voy a ganar Vamos primero No 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 Primera a tu madre Ay lo siento Vale yo literalmente Estoy yendo por El maldito Eh Hola Hola Habéis pasado todos Menudos cerdos Chaval Menudos cerdos Chaval Menudos cerdacos No Martina no No puede No puede Martina Oye ojo Ojo ahí el calvo Marario que es Sergi Quita Corre Alta Salta Venga pringados No Toma Martina puñetazo Oye lo que haces Que se hagan No 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 Vale me he clasificado Un segundo Y bueno ahí está Martina Que se ha clasificado La sexta Me doy puñetazo Te acabo de meter Mi bimba Bimba en tu cara Pelea de hermanos no eh Vamos a ver lo que está bien Vamos a ver El final Por favor Por favor Por favor Que bueno Eso me gusta Eh Que hacía con protis Venga cállate Sergi Que vas a perder Que eres malísima Va Si si venga Venga como siempre El Arta va primero Venga Como siempre El Arta va primero Super mega ultra chill Y yo voy segunda No te preocupes Nadie me maldita mente Supera Martina si te acercas a mi Menudo puñetazo Te voy a meter Vamos te voy a meter Como si fueras Una luchadora de boxeo Y te voy a reventar La maldita cabeza Eh Martina Vale perfecto No Chill Super chill Por aquí No Mira Vale Literalmente se me había bugueado Se me había bugueado Con la No entiendo nada No entiendo nada No por lo digo No entiendo nada No entiendo nada Venga por aquí Me estampo contra la edice No pasa nada Venga chicos Yo no me clasifico Facilisimo Facilisimo Super mega fácil Super mega fácil Yo si me clasifico Yo si me clasifico Yo si me clasifico Que mal Yo si Que mal Que malo tío A ver guapetón He montalado Martina Ahora mismo en la final Si gano yo No entráis No así no era el trato Yo lo siento muchísimo Pero Martina No le quiero hacer daño Pues me da igual Pues a mi no me da igual Porque vas a perder Maldita niña Se me agudea Super chulo Venga Para tu casa Vale 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 Pues nada Estoy el único La única persona Que está en la planta de arriba Soy yo Y voy super mega ultra chill De hecho me da igual Estar en esta planta Hola Martina Que tal estás Venga Chulisimo Martina Martina Tu si que eres una rata calva Eres una rata calva No Venga rata calva Para tu casa ¿Y a donde te has sido? Arta si te pones otra ¿A donde te has sido? Clasificadisimo Que fácil Tío Que fácil El maldito rey ganador No Arta Es que vimos que aún una cosa Siempre cambias los retos Así demuestras que no me quieres Que prefieres saber ¿Cómo no te voy a querer? Tienes un favoritismo horrible ¿Qué dices Martina? Con estos detalles Me lo demuestras Por la puta cara No Por la puta cara no Me he demostrado que tienes dos caras No no Martina Cálmate eh No no Siempre prefieres a Ari ¿Por qué dices? Hombre Un trato es un trato Igual que me dijiste que en Rusia Un trato es un trato Y tú vas Y lo cambias Vale pues si quieres entrar ¿Quieres entrar? Pues vamos a entrar No entiendo lo que pasó Pero el micrófono dejó de funcionar por la cara Cuando le destapé los ojos a Ari Literalmente estaba flipando de lo que estaba viendo A su maldito exnovia Y a su maldita mejor amiga Esposados como si fueran novios Pero es que lo peor de todo Es que Martina y Sergi La estaban vacilando por la cara Empezaron a discutir un montón Hasta que Ari decidió echarlos fuera Yo me fui a descansar Pero Martina y Sergi Tenían una cosa muy tocha planeada Y es que en frente del cámara De la Máximo Production Empezaron a hacerle un montonazo de bromas Poniendo celosa a Ari Porque a Ari le gusta a Sergi Con la primera la cosa ya se puso tensa Pero es que con la segunda Vais a flipar Vale ahora Vamos a beber del mismo vaso Para que Ari se pueda Super Se va como una moto Vale está Vamos a hacer Hola Ari Hola Ari Qué graciaos Qué queréis Tío Un poco Qué hacéis Sois estúpidos Estúpida tú Eres tonta Te vas ubicando cara de mierda Lo has sacado de TikTok ¿no? Porque no tienes cerebro como para pensarlo Eso tú Tus vaciladas ahí Mis vaciladas no Yo estoy hablando normalmente Como si fueses retrasada Vale cállate Cállate No te escribas que No me estoy describiendo Y no me pienso callar por ti Así que vete por favor Que solo sabes molestar Vale Es agua No pasa nada Es como si ahora te tiro yo a la piscina Venga Te vas ubicando tú Cara de mierda y de basura Vamos Vete a tomar por culo Que es donde te mereces ir Estos dos ya me están cabreando Y yo voy a explotar Pero no voy a explotar flojo Pero realmente cuando explotó a Ari Fue ahora Mira Tú que vas de chula Que vas de chula Pues mira de chula voy que me voy con tu ex novio Vale Me da igual porque es mi ex novio Bueno pero enamoradita que vas Chula ¿De qué? Si es mi ex novio ¿Cómo quieres que esté enamorada de mi ex novio? Aprende un poco Piensa con la cabeza No con la barriga De nada De nada Ayuda Jope tío Martina con Cersei Yo sola Y encima tío Que le hace caso a ella Y a mi no Tío Madre mía Encima que a mi me gusta Cersei Tío No tenía otra persona que buscarse Jope tío Y ahora Cersei le hace caso a Martina Y a mi no ¿Y por qué Martina me hace esto? Tío encima Pero Es que no sé Me gusta Cersei ¿Por qué lo he dejado? Tío Es que soy Es que soy tonta tío ¿Por qué me gusta esto? No sé tío No tendría que haber dejado Yo no sabía nada Y mirad lo que pasó ¿Qué pasa? No, Nari Es que he escuchado algo raro ahí ¿Ari? ¿Qué pasa? ¿Ari? Se me ha pasado ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque sí ¿Pero qué está pasando, Ari? Todo ¿Por qué? Porque hay bandita Vete para mí Desde el sur Porque todo Amén y el Cersei Y Martina Te han dicho algo Ari Que conmigo puedes confiar Ari Ari Va Conmigo puedes confiar No Sí, sí puedes ¿Y vais con Martina? No ¿Cómo es con Martina tío? Los quiero a los dos por igual Pero me tienes que Me tienes que contar las cosas Ari Porque si te las guardas para ti Va a ser mucho peor Va, venga Ponte bien Va, ponte bien Va, ponte bien No, no Va, va Ari, va Ponte bien Va No quiero No, tío No es justo Estima tengo que estar llorando Porque Martina se lleva a Sergi Mira, no pasa nada, ¿vale? Voy a hablar con Martina No, tío Te voy a decir lo mismo De siempre Ya antes me ha venido Con un vaso Cuando no ha pasado esto Me ha venido con un vaso Y han bebido el mismo vaso O por ejemplo Cuando me han venido ahora Y estaba comiendo De la misma bolsa de palomitas Tío Bueno, a ver Es que al final Es un poco normal En vuestra edad Que os piquéis por chingos Ya, pero no sé No traigas a Sergi Tío Búscate a alguien Que te quiera de verdad Mira, Ari Vamos a tranquilizarnos ¿Vale? Y vamos a hablarlo tranquilamente Todo en el vlog de mañana ¿Vale? Lo hablamos tranquilamente Solucionamos todo este tema Y ya está, ¿vale? Pues nada Voy a cortarlo justamente por aquí De verdad Ha sido una puta liada de huevos Así que nada Muchísimas gracias Yo soy Harta Como siempre digo Suscribiros al canal Dadle un pedazo a like Y como siempre digo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal